Música Música Mico, sube las manos Música Música La onza aquí, ¿eh? Eso. Algo fallar, algo fallar. Ahí. Estoy perdiendo el terreno y cuando fallo... Eso. Ahí, adiós, eso. No, 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 eso. Te vaya con la mano arriba. Te vaya con la mano... Todo esto. Todo esto. Todo esto, todo esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.